al canal Avia Yala por este espacio y la oportunidad de brindar una sonrisa y compartir la satisfacción de haber cumplido con el programa Medio y Medio. Efectivamente, Monkey, te hemos convocado y tenemos, ya podemos confirmar una buena noticia, y es que Adesine ha relacionado en un comunicado esta tarde que las cuotas correspondientes a 2021 y 2022 están pagos. ¿Pero qué sucedió? Bien, yo previamente quisiera aclarar que desde que este gobierno ha asumido el gobierno del presidente Luis Arce, se han cumplido con todos los pagos anualmente. No ha habido ningún retraso, el retraso se ha generado desde las anteriores gestiones. Recordemos que en 2019 hubo un golpe, en 2020 hubo una pandemia, entonces todo esto ha generado un hueco y una terrible situación económica que ha dado paso a que vengan unas cuotas retrasadas. Esto ha sido generado por estos motivos y nosotros hemos cumplido anualmente. A la fecha hemos, en tres años de gestión, dos y medio en realidad, hemos cumplido ya cuatro cuotas del pago de Ibermedia. Eso quiere decir que existe una voluntad de todas las autoridades en cumplir con las membresías y sobre todo estamos conscientes de que esto brinda un apoyo, un respaldo a todo el sector cinematográfico. Monque, efectivamente en los últimos tiempos nos hemos enterado también que todo este pago responde a un proceso que va hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego hasta el Ministerio de Economía. ¿Esto no debería estar contemplado dentro del presupuesto de ADECINE anualmente? Mira, lo que pasa es que el Tesoro General del Estado, el Tesoro General de la Nación, asigna un presupuesto al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este presupuesto es, o esta asignación, mejor dicho, cumple y cubre todas las membresías del Estado boliviano. Llámese Organización de Naciones Unidas, llámese Cruz Roja, llámese Organización de Estados Americanos, en fin, todas, todas las membresías que tiene que cumplir el Estado boliviano están asignadas en esta partida, entre ellas, Ibermedia. Entonces, lo que hace el viceministerio de Relaciones Exteriores en particular y el Ministerio de Relaciones Exteriores en general, es priorizar los pagos. Es decir, la Organización de Naciones Unidas es imposible no cumplirlas o tener retrasadas. Entonces, eso es lo que hace el Ministerio y en muchos de los casos se hacen informes. Nosotros, por ejemplo, no es que solo hacemos la solicitud. Tenemos que hacer una solicitud y una justificación de por qué pagar estas membresías. Nosotros, como ADCINE, quiero decirte, tenemos que justificar cuál es el costo-beneficio. Porque para el Estado boliviano, que se entiende que el cine es de importancia, llegado el momento, es como un papá, como una mamá, cuando te dice, mira, quiero ir a estudiar o quiero hacer esta maestría o quiero estudiar esta cosa, qué sé yo, tienes que ver cuál es el beneficio para esta inversión. Porque nunca el Estado boliviano va a tener un gasto, sino que tiene que ser invertido este dinero. Y eso es lo que nosotros hacemos. Justificamos cuáles son los réditos para el Estado y de qué forma, digamos, eso contribuye al crecimiento económico de nuestro país. Y entonces, a propósito de esto que nos explicabas, ¿sería bueno también conversar acerca de la importancia que tiene Ibermedia no solamente para los cineastas, sino también para el futuro del cine boliviano? ¿Puedes dejarnos eso sobre la mesa también? Claro que sí, y no es muy difícil. Una película en Bolivia, Latinoamérica, tiene un promedio de producción de alrededor de 500 mil dólares, 400, 500, es de un promedio. El programa Ibermedia brinda ayudas de coproducción, quiero decir, brinda un monto de estos 500 mil, y los otros se hacen en convenios que los productores hacen con otros países iberoamericanos. Y el programa Ibermedia es un fondo de colaboración y no es un banco, digamos, incita a que los productores busquen otros países que coproduzcan y es así como de forma colaborativa se montan las producciones. Es decir, el programa brinda una pequeña parte del financiamiento del presupuesto, pero Bolivia, una productora boliviana, aporta con otras cosas. Una productora de otro país iberoamericano, por decirte Utama, ha sido coproducida con Uruguay. Uruguay brinda una parte del presupuesto, Bolivia otra parte del presupuesto, y el programa Ibermedia otra parte del presupuesto. Es decir, hay aportes propios, hay aportes de otros países, y el programa ayuda a que se complete este presupuesto. Esa es la forma de montar financieramente una película. Entonces, el redito, digamos, es ese, que no hay una ayuda, no se completan, y esto genera muchas cosas. Es un efecto de multiplicidad. Quiero decirte que se generan empleos, se genera movimiento económico desde la manufactura. La manufactura, digamos, al hacer vestuarios, digamos, se contratan a costureros, costureras, y a su vez, digamos, tiene todo un mercado, hidrocarburos. Todos saben que las películas no solo suceden en una ciudad o en una localidad, digamos, sino que tiene un efecto múltiple en telecomunicaciones, hidrocarburos, manufactura, en fin. Una serie de elementos, digamos, que contribuye a la dinamización económica de nuestro país y de Iberoamérica en general. Monqui, sin embargo, aunque ya se haya pagado cuando se anunciaron en 2022, el 2 de diciembre, los beneficiarios de las becas para 2022, Bolivia quedó fuera. ¿Esto fue por los impagos? Simplemente ha sido una determinación del Consejo Intergubernamental del programa Ibermedia. El programa Ibermedia se mueve, el ente Mater, digamos, es el Consejo Intergubernamental, que está compuesto por todas las autoridades de los institutos y agencias de los países hidroamericanos. ha sido una resolución que ha salido del Consejo de que los países que no paguen no era que salían del programa, simplemente no se anunciaban los ganadores en tanto cuanto no se pague las cuotas o no se pongan al día. Entonces, México y Bolivia se han quedado solos, digamos, de alguna forma no ha sido una resolución, una determinación del Consejo, pese al reclamo de Bolivia y de México de no acceder a eso. Sin embargo, democráticamente se ha decidido que no se publiquen y no se han publicado hasta... Bueno, México ya pagó a principios del 2023, ya se publicaron, Bolivia acaba de pagarla ayer, ayer se desembolsó y día llegó al programa Ibermedia el pago y nosotros mañana en la reunión vamos a plantear que ya se publiquen inmediatamente los ganadores de la gestión 2023, 22, perdón, y los ganadores de la gestión 2021 ya han sido publicados. Lo importante es que ahora los proyectos más allá de ser publicados es que pueden ya solicitar el desembolso de estos recursos y comenzar a producir. Pero también las redes sociales Monkeys han dado el traste con otro fenómeno y es que el impago de Ibermedia también salpicó otros proyectos de apoyo como Ibermedia u otros similares. ¿Tiene esto que ver? Mira, es muy complicado el tema porque Iberescena, Ibermúsicas y todos los cibers tendrían que salir de esa misma asignación que te comentaba antes. Lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y en particular con la Directora de Relaciones Internacionales de esta cartera de Estado, es preparar un proyecto para que tengamos otra fuente de financiamiento, ya sea una fuente de financiamiento propia del Ministerio o mediante algunas otras entidades, instituciones que puedan cogerar a que se cumpla anualmente y de forma regular todas estas cuotas. Yo entiendo, afortunadamente los cineastas y lo digo sin ninguna malintención, los cineastas tienen una agencia de cine que gestiona esto anualmente y es muy quisquiloso. Yo a veces me porto muy fregado, por decirlo de alguna forma, con el Vice Ministro de Relaciones Exteriores, con la Ministra de Cultura, si estoy molestando todo el tiempo de que se cumplan las cuotas, de que se hable, por favor, etc. Yo creo que así como los cineastas no estamos bien organizados, pero estamos organizados y tienen una agencia, yo creo que los actores culturales, actores, me refiero a que los productores y gestores culturales del teatro y de la música tienen que organizarse. Es la única forma de respaldar esto y no con un sentido de organizarse para reclamar, simplemente para justificar esto que te estoy diciendo. O sea, los cineastas sabemos, digamos, cuál es el beneficio exacto, pero yo creo que los gestores de teatro o de música tienen que hacer lo mismo, no necesariamente una agencia, pero tener una organización respaldada, justificada y hacer estas cuestiones, hacer una viabilización de la gestión, decir por qué es importante Iberescena para el teatro, por qué es importante Iberescena para la música, porque todos son programas de integración y de cooperación cultural. Entonces, si andamos cineastas por aquí, gente de teatro por aquí, músicos por aquí, la verdad es que no llegamos a un muy buen puerto, ¿no? Entonces, yo lo que aconsejo y lo que recomiendo a gestores de teatro es tener una organización, ya sea una asociación de teatro, o sea, ya sea un, no sé, algún gremio, algo que los aglutine a todos y que se gestione, no se reclame. Te repito, porque en todas estas cosas hay que ser muy propositivos. Muchas veces los artistas lo que hacemos es decir y reclamar y que el gobierno no cumple y que esto nos ponemos en una posición muy poco propositiva. Yo creo que hay que ser muy propositivos en esto. Monqui, también es necesario aclarar que había un comentario, por lo que se desencadenó todo lo Ibermedia, que decía que si el 12 de mayo no se pagaban estas cuotas que Bolivia debía, iba a salir de Iberocena. ¿Qué factibilidad real tenían esos comentarios? Mira, la verdad es que esto tiene un conducto regular. Así como te digo que el ente mater de Ibermedia es el Consejo Intergubernamental, el ente mater de todos los Ibers, Iberescena, Ibermuseos, Ibermúsica, Iberartesanías, Iber, Iber Cultura Viva, en fin, de todos los Ibers es el CEGIP, la Secretaría General Iberoamericana. Entonces, el conducto regular para que esto suceda debería ser una comunicación del CEGIP a la Cancillería. No hubo tal. No sé de dónde ha salido la desinformación de que si hasta el 12 no pagábamos, salíamos del programa Ibermedia. Evidentemente, en la agenda de Ibermedia está el informe de Bolivia, está el informe de Paraguay, está el informe de Puerto Rico, está el informe de todos los países, y me imagino que se iba a plantear el incumplimiento de Bolivia y había el peligro de que se solicite que Bolivia salga del Ibermedia o no salga del Ibermedia, sino que no puedan postularse los proyectos. Ese era el verdadero peligro, pero la agencia de cine está gestionando para todo esto. Yo inmediatamente me enteré de esto, comencé a comunicarme con otras autoridades de Iberoamérica para que esto no suceda y nadie sabía nada. Entonces, nada, yo hice la gestión y lo que se llama comúnmente lobby para que esto no suceda y las otras autoridades me dijeron y me respaldaron y respaldaron a nuestro país en que Bolivia siga participando de las convocatorias. Monqui, yo me imagino que a raíz de todas estas discusiones que ha suscitado Ibermedia se pongan sobre la mesa ahora la discusión de la necesidad de otros fondos estatales también para el apoyo del cine. ¿Se está contemplando esto? Sí, esto tiene nombre y apellido. Estos otros fondos se llaman Ley del Cine y Fondo de Fomento. No hay dónde perderse. Nosotros, desde que hemos asumido y en el momento en que mis colegas cineastas me han propuesto que yo asuma la dirección de la agencia de cine, mi compromiso con todo el gremio ha sido gestionar la ley del cine. Lo hacemos incondicionalmente e incansablemente. Desde que hemos asumido, hemos trabajado en un reglamento, nos han dicho que tenía problemas, nos han dicho que había que hacer una modificación de ley, hemos hecho, estamos viendo todas las vías para que esta ley se implemente de una vez. Estamos realmente preocupados, estamos, además estamos solidarizados con todos los cineastas. Sabemos, yo he tenido reuniones con el sindicato de trabajadores, con muchos sectores, digamos, y me han expresado su preocupación de que realmente están sufriendo con las fuentes de trabajo. Estamos conscientes, yo se lo he comunicado no solo a la ministra de Cultura, sino a otros ministros, también estamos muy al tanto y muy preocupados por esa situación y se está viabilizando esta ley. De una u otra forma, y valga el espacio para comprometerme, yo me comprometo que este año vamos a tener una solución. Estamos trabajando, te repito, incansablemente en esto, todo el equipo de AVECINE trabaja, hay que hacer esto, hacemos esto, nos dicen que hay que cambiar una letra, cambiamos esa letra, pero ya hemos entrado, hemos tenido la oportunidad de expresar al Consejo de Ministros cuál es la situación y el Consejo de Ministros con muy buena voluntad nos ha dado, digamos, cierta viabilidad para seguir algunos caminos de tal forma que a la brevedad posible podamos tener ya implementada la ley del CINE. Podemos decir, Monqui, entonces que esta es la posición oficial de AVECINE sobre el reclamo de la reglamentación de la ley de CINE que tienen hoy los cineastas y los productores nacionales. Exactamente, te repito, estamos trabajando en ello, hemos cumplido toda la parte regular, digamos, y afortunadamente el Consejo de Ministros nos ha escuchado, hemos expuesto ahí cuál es la verdadera situación y está al tanto de todos, todos los ministros están al tanto de la importancia de la ley del tiempo que no se puede recuperar, te repito, el 21 y el 2019 y el 2020 hemos tenido muchos problemas, hemos tenido un cierre del Ministerio de Cultura así que se ha entorpecido terriblemente la situación de la ley del CINE. Entonces, estamos trabajando en ello, yo sé que puede sonar muy demagógico, pero me comprometo a que este año vamos a tener una solución para la ley del CINE. Eso, una vez que se tenga ya implementada la ley del CINE, habrá un tiempo de recaudación de fondos provenientes de la tasa administrativa, es básicamente la comercialización de películas, los tickets de entrada, invitamos a la población a que vaya a ver cine, no solo cine nacional, todo tipo de cine porque eso es lo que alimenta financieramente al cine boliviano, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ese camino, estamos trabajando en la promoción de películas, en las comisiones fílmicas, es decir, que se genere trabajo en nuestro país, tanto de productoras bolivianas, producciones bolivianas como de extranjeras también, eso genera trabajo, ¿no? Y es el compromiso de nuestro gobierno de generar trabajo, de dinamizar la economía, de industrializar el cine, las industrias culturales son muy importantes en todos los países y nuestro país no es la excepción. Esperemos entonces, Monkis, que de aquí en adelante esto también sea un punto de partida para que se normalicen todos los pagos sin llegar a la presión de la opinión pública y también al reclamo del gremio de cineastas y que se normalice cada uno de estos procesos. Exactamente, sí, hemos tenido que llegar, digamos, nos hemos tenido que tragar algún mal sabor, pero, nada, como buena película no son mis favoritas, pero ha llegado a un final feliz y nada, pues tenemos que trabajar en ello. Yo lo que recomiendo y les agradezco a mis colegas cineastas es que hagamos un trabajo conjunto, ¿no? Si no trabajamos conjuntamente sociedad civil y Estado, realmente las cosas se dispersan, hay mala información y sobre todo las gestiones no se concretizan, ¿no? Entonces, la agencia de cine es una entidad estatal, pero está al servicio de los cineastas y de las cineastas. Muchísimas gracias, Monqui, por todos estos detalles. Enhorabuena, podemos compartir que finalmente Bolivia ya pagó las membresías que debía de 2021 y 2022 de Ibermedia y tenemos los detalles entonces inclusivas. Gracias por este contacto. El agradecido soy yo y permíteme saludar a todos y todas mis colegas cineastas y que trabajamos conjuntamente para eso. Muchísimas gracias por el espacio y nada, pues a todos que tengan un feliz resto de jornada. Bueno, gracias, Monqui, chao, que tengas una buena noche.